Estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con las informaciones. Las crisis económicas dentro de las relaciones de parejas se han convertido en la principal causa de separación. Estas crisis son más conocidas como infidelidad financiera, la cual consiste en ocultar gastos o aspectos relevantes de sus finanzas personales a tu pareja. Según reseña la Fundación Nacional para la Educación Financiera, la infidelidad financiera puede ser tan importante como la infidelidad emocional o sexual en el matrimonio. A veces un cónyuge puede mentir para evitar conflictos o ignorar problemas financieros o no dice la verdad por la falta de confianza. Mientras un efectivo de la Policía Nacional falleció electrocutado la mañana de este miércoles al hacer contacto con un cable de electricidad en su residencia ubicada en la comunidad El Cachón del municipio Barahona. El fallecido ha sido identificado como Kendi Medina de unos 24 años y elaboraba como patrullero de una unidad motorizada de la Policía Preventiva, adscrito a la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional con asiento en la ciudad de Barahona. A la vivienda de donde se produjo la tragedia acudieron miembros del Departamento de Homicidios, el médico legista y representantes del Ministerio Público como parte del protocolo de levantamiento del cadáver. Se espera que en las horas próximas las autoridades competentes puedan ofrecer detalles acerca del trágico suceso que enluta a esta comunidad. Mientras que la Policía Nacional identificó a siete hombres, tres de ellos, apresados como los perpetradores del asalto de la sucursal del Banco de Reservas ubicado en la avenida Antonio Guzmán del sector Barranquita, al sur de Santiago. Los detenidos son Joel García o Joel Fontanilla, además Willy Kipié, de nacionalidad haitiana, y Dani Manuel Pimentel de la Cruz, informó la uniformada en una rueda de prensa. La institución continúa con la búsqueda de Yendry Manuel González García, Carlos Rafael Rodríguez Baez, Gerardo Antonio Ramírez García y Gregorio Núñez Polanco, quienes permanecen prófugos. El informe de la policía indica que Gerardo Antonio Ramírez García y Carlos Rafael Rodríguez Baez fueron apresados en el 2013, ambos vinculados al asalto a la cooperativa San Miguel, ubicada en la carretera Las Charcas, en Santiago. A este asalto que, pues, preocupó a toda la ciudadanía y en el cual tres ciudadanos resultaron lesionados el pasado 24 de mayo, en un hecho que la Policía Nacional logró rápidamente intervenir y frustrar el escape en la llipeta que ya previamente ellos habían sustraído a un ciudadano al cual mantuvieron en cauto de ellos. Si podemos ver acá, por este caso, ya están siendo detenidos. Y si me permiten moverme hacia ese extremo donde puedo ver. Estamos aquí, pero entonces tengo un problema con los nombres. Tengo un problema con los nombres. Voy a trasladarme porque esto es en vivo, señores. Esto es en vivo. Es en vivo y luego movemos hacia allá. Ahora, por este derecho, los detenidos son Joel García y o Joel Fontanilla, abogado Victorino. También se encuentra detenido Dagny Manuel Vivintel de la Cruz. Wilmer Pie, abogado Willy, quien reside aquí en Santiago. Estas tres personas, conjuntamente con los prófugos, Gerardo Antonio Ramírez García, Gerardo El Tuerto, Carlos Manuel Rafael Rodríguez Fáez, abogado Carlitos, Gregorio Núñez Polanco, abogado Niño Pepe, y Jeffrey Manuel González García. Cometieron este hecho de una manera, pues, a plena luz del día y resaltar que estas dos personas, Gerardito Antonio Ramírez García, Gerardo El Tuerto y Carlos Rafael Rodríguez Fáez, Carlitos, fueron apresados por la Policía Nacional el 22. El 22. El gobierno, a través del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, levantó este martes la suspensión que se mantenía hasta la fecha para la exportación del plátano y sus derivados, como medida a ser aplicada con efectividad inmediata. La decisión fue aprobada por el Consejo, presidido por el Ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, a través de la Resolución 06-2024, que deja sin efecto la Resolución 05-2023, emitida el 14 de septiembre del pasado año, y autoriza al Ministerio de Agricultura para que notifique a las empresas productoras de plátanos que los efectos y eficacia de la presente resolución, asimismo ordena la remisión de la referida resolución a la Dirección General de Aduanas, al Ministerio de Defensa y al Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, así como su publicación en la página web de los ministerios de Instagram que integran el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana, en cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Mientras, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, aclaró mediante un comunicado de prensa que el monto real de la compra e instalación de 150 estaciones eléctricas de carga para autobuses eléctricos es de 168 millones de pesos. MIGROA precisó que la información difundida en los medios de comunicación sobre el proceso de adquisición e instalación de estaciones de carga para autobuses eléctricos con el código de proceso MINER CCCPEX 2024-0016 no corresponde a un procedimiento de compra definitivo, sino al lanzamiento de un prepliego. en ese sentido indicó que este es un documento preliminar que se utiliza en el sistema electrónico de compras para permitir que los posibles oferentes y especialistas en el tema puedan opinar y realizar sugerencias con el objetivo de mejorar y perfeccionar el pliego de condiciones. Las autoridades electorales de Venezuela revocaron el martes la invitación a la Unión Europea para enviar observadores de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que el presidente Nicolás Maduro busca la reelección y que ha sido cuestionada por la oposición para obstaculizar a sus candidatos. La Unión Europea no había confirmado hasta ahora su participación con una misión de observación para el proceso electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso justificó la decisión como un rechazo a que el bloque europeo mantenga las sanciones impuestas a más de 50 venezolanos señalados por actos de represión o por socavar la democracia en este país Sudamérica. Mientras el Congreso de Colombia aprobó este martes la prohibición de las corridas de toros y otros espectáculos de maltrato animal a partir del 2027. Una decisión histórica en uno de los países de mayor tradición taurina de América. Con 93 votos a favor y dos en contra, la Cámara Baja dio luz verde al texto al que solo le falta la firma del presidente de Colombia Gustavo Petro para convertirse en ley hasta la entrada en vigor de la prohibición en tres años el gobierno buscaría alternativas de empleo para los trabajadores que dependen directamente o indirectamente de la tauromaquía. ahora vamos a una breve pausa de regreso continuamos con las informaciones del deporte y los espectáculos. De Oscar apunta a la serie mundial y en los espectáculos Clarisa Molina nomina a Celi Néstor para los 50 más bellos de People en Español Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!